¡No! Gracias por el paseo. Cuidado con el primer paso, viejo. En serio, es de locos. ¿Box Bunny? ¿Esperabas al Conejo de Pascua? Solo eres una caricatura. ¿Y eso qué? Soy tan real que puedo hacer esto. Vean eso. ¿Es Michael? ¿Michael? Uy, me padeció, a ver... ¡No vi, no vi! ¡Es Michael Jordan! Disculpe, señor Jordan. ¿Me da su auto, su auto, su auto, su... ¿Me da su... su firma? ¡Atrás! ¡Es Michael Jordan, lo revise! ¿Está alto? No. ¡Ara abajo! ¡No! Bien. ¿Qué dices si damos una vueltacita? Niños, nunca intentaré hacer esto. Veamos qué tienes adentro. ¡Vía! De acuerdo, está bien. ¿Qué sucede aquí? Vaya, Michael, creí que jamás lo dirías. Vinieron unos extraterrestres y quieren esclavizarnos en su parque de diversiones. ¿Qué nos importa? Son enanos. Así que los retamos a un partido de básquetbol. Pero luego aparecieron y ya no eran enanos. ¡Eran enormes! Tenemos que vencerlos, porque nos volverán esclavos. Nos harán contar chistes, los mismos chistes, cada noche hasta la eternidad. Nos encerrarán como animales salvajes y luego nos sacarán para actuar frente a un montón de enanos verdes, de ojos altones, cabeza chata y con muy mal sentido del humor. Lo que quiero decir es... ¡Te necesitamos! Pero solo soy beisbolista. Claro. Y yo solo soy actor shakespeariano.